Y ahora vamos todos a mover la colita La mueve el tiburón, y la mueve la ballera La mueve el cocodrilo, y calzada ya en la selva Y en la mueve mi perro, ahora que le tire un hueso Y la mueve el patodónal, cuando se mira al espejo Hay que mover la colita, al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las velas, y se aleja el corazón A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita Al ritmo de la cumbia y moviendo la colita Y la mueve la sirena, y el caballito del mar Y la mujer maravilla, al bailar con su hermano Pa' que se vayan las velas, y se aleja el corazón Vamos todos a moverla, al comparte esta canción A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita Y usted que espera para moverla No ve que el ritmo es general Mover la colita está de moda Mover la colita es popular Izquierda, izquierda, derecha, izquierda, derecha Sígueme No ve que el ritmo es general No ve que el ritmo es general No ve que el ritmo es general ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!